¿Qué tal gente? ¿Cómo están? En este vídeo me pasaré God of War 1, pero de la manera que lo haría un speedrun, o sea, saltar paredes, nadar en el aire, obtener magia infinita, entre otros, y también les mostraré cómo se hacen la mayoría de estos trucos ya que no hay ningún vídeo en español que hablen de cómo hacer estos bugs para saltar partes del juego, cabe aclarar que no voy a pasarme el juego en el tiempo más corto posible, ya que hacer un speedrun de este juego, se requiere de mucho tiempo y práctica, y yo no tengo tanto tiempo para eso. Sin nada más que decir, empecemos. Elijo la dificultad normal para no demorarme en hacer este reto, es recomendable llevar esta skin de Kratos porque se va a necesitar para subir de nivel más rápido las espadas, para poder lograr saltar paredes altas. Iniciamos en el barco, abrimos enseguida esta entrada e ignorando a los enemigos, me encuentro a la primera y de la ira derroto sin ningún problema. Para que Kratos corra más rápido, movemos el Geostick R y oprimimos muchas veces X. Ahora haremos el primer truco, se trata de llegar aquí arriba para evitar de enfrentarnos a la siguiente hidra, para realizar esto, nos ubicamos arriba de este cofre y esperamos a que una arpía nos ataque, cuando escuchemos que nos va a atacar, nos movemos esquivando y si lo hiciste bien, una arpía habrá quedado en la parte de arriba donde queremos llegar, ahora lo siguiente es mantener presionado triángulo para saltar y luego presionar círculo y X varias veces. Avanzamos y nos encontramos la primera luz de guardado, para pasar esta parte, debemos ir aquí y mantener oprimido triángulo, luego cuadrado y X, yo lo intenté muchas veces pero no me salió, no entiendo como los Spadrunners lo hacen tan fácil, pero como no se pudo, entonces se hará a la manera antigua. Ya ha llegado a esta parte, necesitamos obtener la llave del capitán para abrir esta puerta, pero para no tener que ir allá y enfrentarnos a la hidra, entonces haremos un truco para entrar al lugar sin la llave. Para hacerlo se requiere de mucha práctica y suerte, subimos, llegamos acá y nos tiramos para caer aquí, en este momento estamos en una plataforma pequeña que solo se puede estar aquí saltando desde arriba, luego saltamos por las orillas del barco y traspasamos en techo del lugar, y así entramos sin usar la llave. Aunque no lo crean, este truco fue el más difícil de hacer en todo el juego, ya que me tomó más de 40 intentos, además que a veces el personaje se movía un poco y te salías de la plataforma o te caías al agua. Lo malo de hacer este truco, es que no consigues el poder de Poseidón, me arrepentiré en el futuro no habermelo llevado. Después de ver que no logramos salvar a las mujeres, Atenea nos dice que vayamos a la ciudad de Atenas para detener a Ares como última tarea. Llegamos, ahora el siguiente truco que van a ver es como volar nadando, para hacerlo, deben dirigirse a esta parte del río, luego intentar traspasar la pared mientras saltas, después de atravesarla, nos dirigimos hacia el puente, luego saltamos y presionamos cuadrado para así poder nadar bajo el agua, luego vamos a la parte de las escaleras del barco y subimos, de esta manera ya estaremos volando. Para poder pasar al siguiente mapa, debemos tocar esta plataforma de malera, sin activar la cinemática de los Minotauros, con esto lograremos cargar las texturas que están arriba, vamos a conseguir la magia de la gorgona pasando por esta parte. Ya estando aquí, dejamos que la gorgona nos convierta en piedra para desactivar el modo de nadar. Mejoramos las espadas a nivel 2, conseguimos nuevas habilidades importantes y me quedo con la cabeza de la gorgona, ahora para tener magia infinita, debemos dirigirnos a esta parte y hacemos lo siguiente, oprimimos X, L1 más X, y de nuevo X. Si lo logras podremos tener magia infinita durante todo el tiempo, ya que el juego detecta que aún no has terminado de eliminar a los Minotauros. Avanzamos, luego saltamos por esta parte para bajar a donde están los Minotauros, activamos la cinemática, eliminamos a los enemigos, y tenemos una pared espiritual que nos impide utilizar este ascensor, entonces debemos subir otra vez donde estábamos y derrotar a los 3 Cíclopes, ya eliminados, podremos ahora si usar el ascensor para ir de nuevo al lago para poder volar, hacemos nuevamente lo mismo, ahora subimos por esta parte para que te salgan unos enemigos, y pasamos por aquí donde utilizábamos una cuerda, nos encontramos con una puerta, la atravesamos, entramos y salimos del menú de pausa para arreglar la perspectiva de la cámara, pasamos por esta parte y se viene una de las cosas que son un poco difíciles de hacer para poder avanzar en el juego, debemos ir por un recorrido en específico para que cuando avances, te carguen las texturas del juego, porque si ignoras esto y sigues, te podrás quedar atrapado en un lugar sin poder salir o no te cargaran las texturas del mapa, entonces este es el recorrido, ¡Suscríbete al canal! Si acaso una parte no te carga a las texturas, entonces debes reiniciar el punto de control o cargar una cinemática como esta. Llegamos donde conocemos al enterrador, solo que en este caso lo ignoro y guardo la partida. Entro al templo, sigan mis pasos para que no se pierdan. Ya luego salimos del templo, y debemos salvar al oráculo pero la ignoramos, nos devolvemos aquí y hacemos lo siguiente para llegar a las alcantarillas. Bajamos y entramos a esta parte, gracias a que aquí hay un poco de agua, logramos desactivar el modo de natación, avanzamos ignorando a los enemigos, subimos estas escaleras como si fuéramos un animal, es de día y llegamos a la entrada de Atenas. Ahora debemos ir al desierto de las almas perdidas. Nos movemos en diagonal para llegar a un templo enterrado en la arena, y lo que vamos a hacer es ir a este lugar mediante un truco para no tener que buscar a las sirenas, para esto debemos oprimir XR1 casi al mismo tiempo para poder atravesar una pared invisible. Si lo hicimos bien, entonces saltamos para llegar a esta plataforma, ya aquí nos ahorramos mucho tiempo de estar buscando a las sirenas, hacemos el truco que ya les había mencionado anteriormente. Llegamos aquí, utilizamos este artefacto para abrirnos paso al camino, ahora debemos eliminar muchas sirenas, y al finalizar llamamos a Kronos para subirnos a su espalda, después de 3 días de estar escalando, Kratos llega a la cima. Seguimos con nuestro camino, si recuerdan en esta parte, nos aparecen muchos ciclócles que debemos derrotar para llegar arriba, así que para evitar esto debemos que estar entre el cofre y la pared de esta manera y luego dirigirnos a los escalones, eso viendo el vídeo del bingo, pero ya en la práctica es muy difícil entrar ahí, entonces tuve que pasarme estar parte a la manera antigua. Subimos y abrimos esta puerta, aquí también se podía evitar mucho tiempo en abrir la puerta y derrotar a los enemigos, pero el truco es bastante difícil de hacer y requiere de bastante práctica, eso ya era obvio que no iba a ser capaz de replicarlo. Llegamos a los anillos de Pandora, evitamos estas trampas, muevo esta palanca y ahora ya podemos girar todo el templo, obtenemos la espada de Artemisa que nos ayudará mucho para saltar paredes altas, hay algunas ocasiones que puedes omitir partes largas, como este truco que nos lleva aquí, y ya se evita de conseguir los dos escudos brillantes, solo que para este truco, intenté lograr pasar la pared pero es muy difícil. Entonces en ocasiones como estas que no logro hacer el truco, solo diré que lo intenté y no pude, entonces consigo los dos escudos y llego a la parte donde llegaban gracias al truco. Entramos a este lugar que nos atacan muchos enemigos, los elimino, ahora se supone que necesitábamos el tirador de Atlas para poder avanzar, pero haciendo este truco, no lo necesitamos, este fue uno de los trucos más satisfactorios de lograr. Nos posicionamos aquí, ahora debemos hacer la gorgona truco pero con la espada de Artemisa, debemos mantener oprimido triángulo, luego oprimir cuadrado, círculo y presionar L2 y hacer esto muchas veces hasta lograr subir. Ya arriba, debemos tener cuidado de no caernos y hacer el mismo truco, ahora este método lo voy a llamar la gorgona Artemisa truco. Cuando alcances a tocar la pequeña plataforma presionas L1 y X al mismo tiempo y otra vez X para saltar y lograr llegar al otro lado. Obtenemos el primer cráneo del juego, y esto es todo por este vídeo. Dejaré la parte 2 para otro vídeo ya que si lo dejo completo, durará mucho tiempo este vídeo y me demoraré más en subirlo, así que suscríbete a este canal para que no te pierdas la segunda parte, no olvides darle like y compartir este vídeo, nos vemos y buena suerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.